¡Fuera! ¡Fuera ya! ¡Que viva el coro! ¡Viva! ¡Fuera ya! 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 ¡ ¡Fuérame! 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 El pueblo casacho, que falta el coño. Están diciendo que esta concentración es a favor de Mel Zelaya. ¡Fuera Mel! ¡Fuera Mel! ¡Fuera Mel! ¡Fuera Mel! Unos periodistas vendidos están diciendo que esta marcha es a favor de Mel Zelaya. ¡Fuera Mel! 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 ¡Fuera Mel!